Expertos en Medio Ambiente reprueban el proyecto del Gobierno Federal Parque Nacional del Jaguar en Tulum porque afirman que es una burla y que no responderá a las necesidades de esa especie, principalmente en su reproducción. Roberto Rojo explicó que es preocupante el nombre que se le dio, pues engaña a la gente, ya que las personas imaginan una extensión enorme para preservar a la especie y eso es totalmente incorrecto. Detalló que no tiene lógica con respecto a las necesidades de los jaguares, ni lógica a nivel conservación. El biólogo indicó que el jaguar requiere hasta 380 kilómetros de terreno durante su época de reproducción, lejos de los 22.49 kilómetros cuadrados que propuso el Gobierno Federal para la preservación de esta especie. Mencionó que no puede haber una zona de amortiguamiento separada 11.5 kilómetros de la zona núcleo, pues debe estar rodeada de dicha zona para un efecto borde de las actividades humanas. Es por esa razón que la reserva no tiene protección alrededor y está expuesta a cacería, desarrollos inmobiliarios y al ruido.